Muchísimas gracias y buenas noches. Si los partidos políticos defendieran los intereses de los ciudadanos, como lo hacen cuando se trata del dinero que deben recibir de la Junta Central Electoral, yo estoy segura que fuéramos de los países con más alto nivel de bienestar del mundo. En diciembre, todos los partidos aprobaron la Ley 8023, en la cual se establecía que los partidos políticos recibirían el 0,50% del presupuesto nacional. En este año, que es electoral, y no el 1% como establece la Ley de Partidos Políticos. En ese momento, todos los partidos, incluyendo el PLD, el PRD y la FUPU, votaron que sí. Estableciendo esto, la Junta Central Electoral les entregó, incluso por adelantado, todos los fondos, unos 2.500 millones en febrero, para esta campaña electoral. Sin embargo, la semana pasada, esos partidos que estuvieron de acuerdo, le hicieron un berrinche al gobierno central y los obligaron a esto, a violar la Ley de Partidos 8023 que ellos habían aprobado para que se le entregue el dinero que ellos no reclamaron antes de diciembre. El gobierno, para no causarse un ruido en medio de esta campaña electoral y de reelección, cedió y les entregó a los fondos, convirtiéndose en el gobierno que más fondos le ha entregado en una campaña electoral. Incluso por encima de la campaña del 2020, donde hubo tres elecciones y una pandemia. Nuestros partidos no se unen así para exigir que las 21 instituciones que deben recibir montos fijos, que por ley está establecido, se les entregue. Pero se unen para pedir que a ellos sí les den lo que les toca. Y se comportan así porque nuestro sistema político dominicano está configurado para que los dueños de los partidos políticos vivan del Estado. Pues a diferencia de otros países, aquí de nuestros impuestos, se les entrega un dinero mensual, incluso en los años que no son electorales. Logrando que nuestros partidos asuman un compromiso con sus intereses y no con los intereses del pueblo. Incluso es por esto que el 75% de los dominicanos, según la firma encuestadora ACD Media, no está de acuerdo con el financiamiento público de los partidos políticos. Pues en lo único que se ponen de acuerdo los líderes de nuestro país es para el dinero que le toca a los partidos políticos. O en su defecto, pelear como gato boca arriba cuando se les trata de disminuir. Como propuso Abinader en la pasada pandemia y como acabamos de ver hace solo una semana. Soy Ángeli Moreno y usted tiene la palabra.